Hola madridista. Bienvenido una vez más a nuestro canal Real Madrid News. Florentino Pérez está muy emocionado con este fichaje y asegura que todos quedarán impresionados la próxima temporada. Estamos ansiosos por verlo en acción junto a Bellingham, Valverde, Vinicius, Rodrigo y compañía a partir del próximo verano. Pero antes de conocer esta noticia en el canal Real Madrid News, suscríbete al canal y dale a me gusta. Después de conocer la noticia, comenta tu opinión al respecto y comparte la información con todos tus contactos. El mandamás blanco está encantado con la nueva adquisición para el equipo madrileño. En estos momentos, el Real Madrid atraviesa una crisis de lesiones, pero se enfoca en el futuro. Consciente de que la plantilla de Carlo Ancelotti debe mejorar significativamente en verano. Aunque se habla mucho en la prensa sobre Mbavapé, Alan o el canadiense Davis. La única certeza para el club blanco es la llegada del chaval Hendrick. Esto mantiene a los seguidores del Real Madrid pendientes de cada movimiento o información sobre el joven. Prodigio del Palmeiras, que se unirá al Santiago Bernabéu en el verano de 2024. En Defensa Central y Real Madrid News nos hemos enterado de que en el club blanco están completamente asombrados. Con Hendrick, su ética de trabajo y responsabilidad. Cualidades que lo llevaron al seleccionado absoluto de Brasil. Florentino Pérez ya se lo comunicó a sus directivos, y todo Valdebebas está al tanto. Cumpliendo así con los informes positivos de Juny Calafat. Tiene 17 años pero la mentalidad de un profesional de 29. Os va a sorprender, expresó el presidente del Real Madrid a su grupo de colaboradores. Lo que más destaca en el equipo merengue sobre Hendrick es su fortaleza mental. Ya que recientemente ha superado momentos muy complicados. Además, desde su fichaje por el Real Madrid. El joven prodigio ha enfrentado numerosas críticas y ataques del antimadridismo. Situación que claramente ha utilizado para responder a sus detractores en el césped. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.